Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento Hoy voy a estar reaccionando a un pedido muy grande de ustedes Me vienen pidiendo muy seguido, hace mucho tiempo, sé, varios, varios, semanas, debía meses Que reaccione a Denise Rosenthal en los premios Musa 2020 Así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a verlo, arre Vamos a ver qué onda Denise Rosenthal en los premios Musa, a ver cómo le fue Porque todos me dicen, fue espectacular, no sabe huevón, estuvo buenísima Así que vamos a ver cómo está, a ver Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Denise, estoy acá junto a mis chicas Vinimos a cantarles, espero que pasen increíble noche Estoy muy feliz de estar acá, quiero mandarles un saludo enorme a todos mis colegas Ahí se emparen las peritas, increíble, increíble Son fundamentales para construir industria, para generar cultura, entretención Y seguir construyendo una industria sana, independiente de quién gane Y creo que es que es hermoso y que vuelva la cultura a los escenarios, a la calle, a todas partes Espero que les guste esta canción, que la vamos a cantar con mucho amorcito Ahora, vieron que ella no puede no hacer un tema sin mandar un mensaje en el medio, viste O sea, es increíble, a ver qué canción nos dará ahora Denise Rosenthal No sé ni qué va a cantar, pero ya se dieron cuenta, ya arranca tirando un mensajito Me encanta, la adoramos Saludos a todos Saludos ¡Ahhh! Ay, pero todo ¡Una música, racional, producto, local, y a todas las personas y al equipo que está atrás! Ya arranca tirando un beso Un dey, del dey Pues dey Día largo Y sólo quiero llegar Parame de los Y contarte todo lo Que me pasó hoy Todo es parte, no estoy del mejor humor Pero si me das tu amor, estaré mejor Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy Y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor No importa si en todo el día no te dice que vas a venir Y podré dormir donde está que tú te quieras dormir Sin ti las noches son frías y solas Dame un descanso en tus brazos por horas Solo contigo sueño despierta Que el día termine si llego a tu puerta Te digo la verdad, tú eres mi refugio, una calma en el mar Solo tú sabes de la mi guerra, es tu paz Ni menos ni más, yo quiero verte todos los días No te vayas y ay, hagamos que toda la mañana Se sienta como un fin de semana Un desayuno en la cama, estoy yo en pijama Y hacer el móvil por si no llaman Sin ti las noches son frías y solas Dame un descanso en tus brazos por horas Solo contigo sueño despierta Que el día termine si llego a tu puerta Día largo y solo quiero llegar Y contarte todo lo que me pasó hoy Todo es parte, no estoy del mejor humor Pero si me das tu amor Estaré mejor Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy Y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor No importa si en todo el día no te dice que vas a venir Y podré dormir donde está que tú te quieras dormir Sin ti las noches son frías y solas Dame un descanso en tus brazos por horas Solo contigo sueño despierta Que el día termine si llego a tu puerta Día largo y solo quiero llegar Y contarte todo lo que me pasó hoy Gracias, muchas gracias Que linda que es Ay, sigue esto, espera Espera, 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 espera Sigue, 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 espera Vamos a hacer otro video porque ya es como que ¿Entendé? Este, nada Escucharla a ella es como un bálsamo para mis oídos Es como que me trae una tranquilidad Una alegría, una frescura Y se siente todo el amor Bueno, ahora se va a casar dentro de un poco Así que, no, ya se casó O estaba en eso No sé, bueno, pero andaba por ahí Este, se nota muchísimo el amor que tiene por su pareja Y lo feliz que está sintiendo amor O sea, siendo querida también Dando amor y recibiendo amor Se nota lo feliz que está Y creo que lo transmite con su música Así que me pone muy feliz Y bueno, amigas, amigos Esto fue la primera reacción Reaccionamos a dormir No lo sabíamos Porque acá no dicen la, hombre Así que bueno, reaccionamos a dormir Voy a darle un poco más de luz a esto Y nos vemos en el próximo video Que aquí va a ser Vamos a hacer la canción que sigue De los premios Musa De Dennis Rosenthal Así que, amigas, amigos Nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 Amén.